La Plataforma de Juventud del Municipio hará su actualización anual, donde se elegirá nueva mesa directiva para el 2021. En este proceso se elegirá el nuevo presidente y vicepresidente, entre otros, los cuales velarán por los intereses de la población joven del municipio. Queremos hacerle la invitación a todos los jóvenes a que hagan parte de esta. La Plataforma busca nuevas iniciativas, nuevos talentos, impulsar mucho esos talentos que tienen individualmente y cómo pueden crecer esos talentos colectivamente con el apoyo de la Plataforma y la oficina. Entonces estamos abriendo estas puertas para todos los jóvenes del municipio que se quieran vincular en hacer parte de la Plataforma. Hasta el de hoy se conoce que la Plataforma ha tenido buen acogido en nuestra comunidad y pues muchas la conocen por el buen trabajo que han ido desarrollando en los últimos años. Además cargos que los jóvenes o Plataforma quieran abrir, es decir, puede haber una vicepresidencia, puede haber una suplente de la secretaria, entonces todos estos cargos se les dicen con la Plataforma y también se les van a dar a conocer qué es más a profundidad la Plataforma, qué actividades se han realizado y un reglamento interno que se trabajó para que empecemos con todas las de la ley este año y muy motivados para trabajar y empezar a trabajar con los jóvenes. Varias fueron las actividades que a través de la Plataforma de Juventud se realizaron en el año anterior y mediante las cuales se les dio voz a los jóvenes de Sonzón. Bueno, hicimos la velatón por las líderes y lideresas sociales asesinadas, los feminicidios y bueno, más casos de la violencia. Las campañas que hicimos en las veredas, también lo hicimos en el corregimiento del Magdalena Medio que fue la Semana de la Juventud, los diferentes concursos de lo que fue Gamer, Graffiti, Artesanía y Culinaria. Bueno, también este año en la Plataforma esperamos que puedan regresar los intercambios que hacíamos con las otras plataformas del Oriente, también ir y estar en las escuelas de agentes locales, compartir saberes, hacer las tomas culturales y también los intercolegiados, intercolectivos que hacíamos en deporte, talento y también cultura. Entonces, bienvenidos por acá. Bueno, y como lo decíamos en los colegios, sería muy bueno y muy chévere para nosotros escuchar sus voces, qué es lo que ustedes quieren, cuál es la problemática que tienen, en qué les podemos ayudar y obviamente que cuenten como plataforma y se apropien de estos espacios de juventud para ustedes. Escripciones en la Casa de la Juventud. Esas inscripciones van a ser hasta el día 18 de febrero, para que el 19 de febrero, sabiendo el aforo del número de personas, se tenga destinado el lugar para hacer esa actualización, ya que necesitamos también invitar a agentes de la alcaldía para que esta actualización se haga con las normas de la ley como nos lo indica. A través de la plataforma se pueden potenciar los talentos y cualidades que tienen los jóvenes de Sonzón, de ahí que se invite a participar de estos espacios a toda la población juvenil de la localidad. ¡Suscríbete al canal!